¿Qué gana estoy pagando? El haber traicionado El amor que me daba por una locura Que estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón Te arrodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que a otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón Te arrodillas te pido Te arrodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que a otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar Te arrodillas te pido Peelo de ganas Y me lleno de miedo Y nos vemos